Música Las riendas sueltas al sentimiento Así nos largamos al camino Con teclado y botonera Lo que nos marca el destino Azul y verde esperanza El sentir bien musiquero Alegramos corazones Con nuestro estilo campero Los porteños y el provinciano Nos escuchan con emoción Cuando dedos inquietos acarician Brota un chamamé de mi acordeón Al sonar los instrumentos Y las seis cuerdas en compás Para el delente de la gente Lo tocamos de taquito nomás Música 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 Música